Música Que onda gente como estan? Bienvenidos Estoy aqui Atras se ve mis espaldas el estadio hogar Acaba de jugar contra Cimarrones Y bueno fue un empate a uno El partido ya termino Como pueden ver ya muchos carriles se fueron Como pueden ver Ya se fue mucha gente Y lo que voy a hacer es Voy a volar el drone y voy a hacer unas tomas Nocturnas Como ya saben tengo varios videos Del estadio hogar pero en el dia Esta es la primera vez que voy a grabar de noche Y bueno Vamos a ver que tal queda el video Bueno gente pues les dejo el video del drone Espero les guste Ayudenme a ayudar a mil suscriptores Y denle like al video Nos vemos a la proxima Bye bye Nocturnas Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!